Buen día chicos y chicas de grado quinto. Vamos a abordar la guía número 3 del área de educación física desarrollada por el docente Andrés Rodríguez con la modalidad de futsal. Vamos a encontrar una guía en la cual vamos a tener dos recursos, un recurso visual y un recurso audiovisual, en donde encontraremos la historia desde 1930 hasta la actualidad, la importancia que ha tenido Colombia en este proceso de evolución en el fútbol de salón a nivel mundial. Ese primer video lo vamos a encontrar en la página de YouTube. El link lo encontrará directamente en el taller. El taller es un taller muy sencillo, en el cual vas a encontrar el primer video, muy corto, donde explica claramente la historia del fútbol de salón. También vamos a encontrar un link donde hay un documento, el cual hay que leerlo, que va a fortalecer el proceso histórico que trae el fútbol de salón desde Paraguay, desde Uruguay hasta la actualidad. Ahora, ¿qué debemos hacer con esas dos herramientas? Vamos a realizar una historieta. Esa historieta para grado quinto no va a ser mayor a seis recuadros. Debe estar a color. Por favor, esta historieta la van a realizar en el cuaderno de educación física. No la van a realizar en otro lugar, sino la van a realizar en el cuaderno de educación física. También van a realizar un resumen no mayor a diez renglones de la historia del fútbol de salón. Lo que vimos en el video y lo que vimos en ese documento lo vamos a resumir en mínimo diez renglones y explicando claramente lo que es la historia del fútbol de salón. Bien, entonces las recomendaciones generales de este taller tan sencillo son claras, en la cual usted debe hacer su taller en el cuaderno de educación física, con letra clara, tachones. Al finalizar esta evidencia, primeramente la historieta y segundo el resumen, van a tomar fotos y me van a enviar esa evidencia fotográfica a mi correo, al correo educación, a edufísica, futsal2020, arroba gmail.com. Andrés Rodríguez estará recibiendo cada uno de sus correos y los estará corrigiendo o les estará dando las apreciaciones que tenga que darles debido a su trabajo. Desde el área de educación física recomendamos la actividad física en casa. Algunos retos los podemos encontrar en la plataforma de nuestro colegio. Entonces, por favor, cuerpo sano, mente sana. Entonces no dejes de hacer actividad física. Te esperamos, te queremos ver. Te esperamos próximamente. ¿Vale? Un abrazo gigante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.